Soy el mejor jugador del mundo. Amigo, cuando se hagan las Rankettes, yo te juro, y acordate lo que te estoy diciendo, voy a ser el rango más alto el primer día. Te lo juro por Dios. El primer día. Amigo, va a estar peor en el stream. Van a haber 18 horas de Fall Guys. No, qué depresión, por favor. Yo lo juro. Qué hijo de puta. Ah, no está mostrando nada igual, eh, en el stream. Perdón, loco. Eh, yo retranca y no subí una verga, boludo. Toscos de mierda. Uy, igual. Avancé salvaje ahí, eh, bien. Permiso, bots. Dale, en serio, me tosqueo acá. Permiso, bots. Uh, qué bien ese saldo. No, me tosqueo la concha de Jesús. ¿Lo agarro a la vuelta? Creo que lo agarro a la vuelta. Bien. Estoy full video. Cualquiera, se la full video. Retra y jod. A ver, ahí por acá es más lento, pero... Siento que el volumen está un poco alto. Ah, pero qué... No, no, me tosqueo este idiota. ¿Eh? ¿Qué hago? Pero no puedo hacer nada. ¿Me renunció? No. ¿Qué? Amigo, no existe lo que acaba de pasar. No existe lo que acaba de pasar. ¿Hay un botón para volver para atrás? No, no se respawnió solo. Amigo, no existe lo que acaba de pasar. No me había pasado nunca. Te quedaste del tren. Todo bugueado, todo horrible, boludo. Nada, no existe, no existe. El primer día voy a llegar al rango top 1, chicos. Ok, una banana, dos bananas, tres cocos. Dos bananas, tres cocos, ¿no? ¿Qué tienes que hacer en este mini juego de mierda? Ver la cantidad de cosas que hay y, por ejemplo, ahora dos bananas, tres cocos y te dice dos. Entonces dos, ¿qué? Dos bananas. Si te quedas en una banana, entiendes. Tres lechugas, una pera. ¿Cuántos eran? No, miren. Tres lechugas, una pera, ¿no? Tres lechugas. Me voy a quedar en la pera para que baitear. Ah, no baitear a nadie. Tres frutillas, dos lechugas, una uva. Tres frutillas, dos lechugas. Voy a baitear, ¿eh? Uh, ahí baiteé rico. Oh, chau, pelotudos. No sé qué les ve de lechuga. No, y la frutilla tampoco es una frutilla. Es la fruta esta del dragón, ¿viste? Pero le invento los nombres, no importa. Lo importante es acordarme la forma. Si a él le sirve, guacho, déjenlo. ¿No ven que va a ser el rango máximo en el Fall Guys? Claro. ¿Sabés la plática, amigo, este juego, amigo? Más que a vos el Counter, pelotudo. Ah, mira, el Fall Guys gané bastante guita, ¿eh? O sea, de torneos. Ah, no. Amigo, también gané el torneo de Furious Gaming. Gané bastante torneos, Fall Guys. O sea, no es una locura, pero digo, era bastante, por favor. Porque era un directo patrocinado. ¿En qué top de Argentina estarías? No, no entro ni en el mil, amigo. Hay gente que es repro para mí, ¿eh? Ah, yo sé jugar, pero hasta ahí, Larro. Tipo, pensaba que no me sé ningún protip de ningún mapa. O me sé muy poquitos. La gente que juega a Piola se sabe todos los protips de todos los mapas. Se los pasa a Insta. Tipo, de bien, amigo, vuela en los mapas. Se pasa todos antes que yo. Todos. Lo que pasa es que no sé qué tan alto está el nivel en Argentina, Fall Guys. O sea, no, no conozco a mucha gente que no juegue. ¡No, me toquí! ¡Ay, cómo estás feo, amigo! ¡Chau, idiota! Bueno, ahí maté a uno. Voy a ver si puedo matar a este. ¡Chau, idiota! ¡Ay, lo maté bien! Bueno, ya maté a dos. Voy a ir por el Pancho este. ¡Chau, Pancho! Ok, maté a tres. Voy por este feo. ¡Chau, idiota! Ok, maté a cuatro. Voy por el de Pollera. Se cayó solo. ¿Cómo está el topo de Argentina? ¡No, decime que muere! ¡Ay, casa, puto! ¿Cómo está el topo de Argentina? Topo uno de Argentina, pa. ¡Nadie, venmelo, Archa, venmelo, Archa! Topo uno de Argentina, papi. Estoy en mi putísimo parágui. Bueno, paráguense cuando salgan las ranques, loco. Larro, después cuando yo esté topo uno de Fall Guys, ganando siete millones de dólares por día, vas a venir y me vas a pedir perdón. Guachimpeo. Matás literalmente lo mismo en el Fall Guys que en el Counter, por partida. Literalmente en el Counter mismo. Claro, estoy saliendo arriba tuyo todos los matchs, pelotudo. Y no te digo si en Fall Guys mataba más que en el Counter. Amigo, salgo arriba tuyo en todos los matchs, no sé si. Eso es horrible, ¿verdad? Salgo arriba tuyo en todos los matchs, amigo. Che, este mapa es horrible, no me gusta. Acá puedo perder, porque este es el re-RNG, boludo. ¿El re-RNG? No, bueno. Sí, pelotudo, ¿sí es así? Random Number Generator, ojo. Sí, idiota, es así. ¿Y cuál es el número? ¿Cuál es el número 2? No, idiota, no funciona así. Ah, tenés el número 1, ¿verdad? Pero si yo fuera un número, sería el número 1, papá. Che, la cantidad de gente que habrá perdido en este nivel, eh. En este nivel pierde mucha gente siempre. ¡Ah, mierda! Ah, pero se fue todo el servidor. Nada, si estás top 2 de Argentina, 100%. Chau, zorro. ¡Ay! Qué hambre, boludo, una gana de un avocado toast. Avocado toast. Tiro la Miku, chau. Lo menos que la agarra a gente ahora me van a querer agarrar a mí, boludo. Lo que es que sale bien la palta, boludo. La palta es. Lo mejor que hay. Lástima que tiene una banda de grasa, pero... Buena... Pero carrea, amigo, carrea. Sí. Carrea jarra, amigo. Una buena paltoidex. Una buena paltoidex. Paltini Castro. Paltini Gutiérrez. Paltini Thompson. En un pan artesano. Sí, sí, sí. Ese pan bimbo que cada feta de pan te sale 5 millones de dólares. 5 millones de dólares, sí. Cada rodaja de pan te sale 174 mil dólares. Te comés un picote de oro por cada pan. Por cada rodaja de pan. Qué pena que este no es el modo difícil, porque si fuera el modo difícil acá perderían uno. Uy, a ver. Capaz que sí, ¿eh? Oye, no tengo que dejar que me agarren. Sí, es el modo difícil. Ok, God. Ah, igual se lo pasaron un montón. Ojo, acá hay gente que sabe jugar, ¿eh? En este nivel. Correte, mico. Hay gente que sabe jugar, ¿eh? Uh, quedamos 1v1, mirá. ¿Qué andabas tú? ¿Qué andabas puteo? Quedamos 1v1. Era el modo difícil el final. Ese final es el modo difícil. Bueno, final, boludón. Final contra este guachín feo. 1v1. ¿Te imaginas que es un voley? Uh, me encantaría, ¿eh? Ah, dale, otra vez mismo. Aburridísimo, boludo. Dame un voley, no sé. Un fútbol. 1v1, algo piola. El top 1 contra el top 2. Un saludo, mirá. Hola. Qué mal. Un retraso mental manejaban los tipos. Solo quedan estas dos. Espero que no me agarre, que no sea un traicionero, boludo. Yo no lo voy a agarrar. No voy a ser traicionero. Yo lo voy a seguir saludando y dándole amistad. No, no quiero ser un traicionero, boludo. Bueno, ya fue. Lo seguí saludando, ¿viste? Después de que habrá querido matar. Era joda, loco. Era joda, loco. No, no lo quise matar. Era fake. Era joda, era joda. Era una jodita para YouTube. Era joda, era joda, chicos. Era todo, era todo fuck. Fake. Uh, ¿qué se cae? Era joda, era joda. Era joda. ¡Ay, sigue saludando! Lo banco mucho a este loco, amigo. Lo banco mucho. No, no lo voy a tirar. Lo banco una banda. No lo puedo tirar. Es re buena persona, amigo. ¡Ay, casi me caigo! Es re buena persona, el loco. ¡Chao, idiota! Nah, es inmortal, amigo. What the fuck? ¿Es inmortal, amigo? Ahí está. ¡No, what! Amigo, no cae. Es literalmente inmortal. Ahí está. Chau, hijo de puta. Me cayó re bien, iba el loco. Soy un poco asolente, pero bueno. Él no me agarró nunca, amigo. Fue re buena persona. Soy una basura, boludo. No lo tendría que haber agarrado. Me siento un poco mal, la verdad.